Pobreza cero. Es un espanto, ¿no? Es un espanto. Volver a revisarlo y a escucharlo es un espanto, porque todo está pensado como una gran estafa electoral. Todo el mundo tenía en claro lo que iba a suceder y nosotros vaticinamos como si fuésemos, a lo mejor, conocedores del futuro, cosa que es una estupidez en su definición misma, y que tuviéramos una bola de cristal que nos hacía ver las más abarrachadas que iban a hacer estos. Pero, Fernanda, ¿a usted le parece que el gobierno quiso que le vaya mal? O sea, ¿puso en marcha una política? No, pero la política que ellos mismos generaron va de suyo, que tenía complicaciones de esta característica y no se podían resolver. Belconian, siendo presidente del Banco Central, se cansaba de decirles yo no estoy en contra de que tomen dinero en el mercado, pero no para gastos corrientes. Siempre lo tomaron para gastos corrientes, no hay un solo centavo de inversión. Hoy no tuvieron más remedio que recorrer al FMI porque la realidad es que nadie les presta un centavo, no por otra razón. Y además porque cualquiera de esas expresiones que ellos virtieron en cuanto a las capacidades para poder traer gente, inversores o cosas que tuvieran enloquecidos por venirse a la Argentina con todas las aperturas que ellos les generaron en términos tributarios, en términos de posibilidades ciertas de instalaciones, en términos de la aplicación para las capacidades instaladas y todo lo que sea, todo eso generaría una atropellada que iban a tener que andar ordenándolos para que no se mataran en el camino llegando a la Argentina. El planteo inicial no funcionó. Ninguno. Y a partir de ahí no hubo... Pero además eso no es un planteo inicial. Ayer, Cristina, es una explicación, me pareció espectacular, porque hay una explicación que arranca desde el 42 a la fecha, pero una explicación que Juan Perón explica específicamente en el modelo argentino cuando él habla de las recetas internacionales que nos dicen cómo vamos a resolver este tema, donde todas atacan la demanda específicamente, en términos del gasto social, o del gasto público, para reducir gasto público, para resolver la problemática, en términos de resolver el tema de los créditos. Cristina muestra que Pichetto en la aprobación del presupuesto del año anterior dice, nosotros acompañamos, pero si ustedes nos cambian esta política van a tener dolor de cabeza. Es imposible sostener préstamos al 30%, dice Pichetto. Estamos en el 70%. Y lo mismo sucede con los sueldos, la presencia de Quintana en los Estados Unidos, en una reunión donde le preguntan, bueno, dime otros atractivos que pueden tener, palabras que utilizo yo, no recuerdo textualmente, y lo que él les dice, mire, lo que yo les puedo ofrecer es lo que tenemos hoy, que es la reducción en términos reales del salario, que es un atractivo seguramente para los empresarios, que era el batch de composición de su producto. O sea que el gobierno buscó directamente erosionar los salarios. Totalmente. Para qué, para traer el capital del exterior. Hay expresiones de Macri de muchos años en un programa de Neustad, donde él habla específicamente, despectivamente del salario, como que es un costo más y hay que reducir ese costo. ¿Y por qué el gobierno gana las elecciones entonces? Hay mil razones. Primero porque no compitió Cristina. Si hubiese competido Cristina, eso no hubiese sucedido seguramente. Y vaya a mi parte también, porque yo también era candidato. Segundo porque... Usted ha dicho en algún momento que no había tenido todo el apoyo que había necesitado. No importa, pero digo, como estoy planteando en este tema, que no compitió Cristina, no compitió Cristina, y yo también era candidato, con lo cual todo tiene que ver con todo en este caso. Pero buscaron afectarlo a usted. Y sí, bueno, pero ya está, no vamos a andar llorando sobre la leche derramada. Ya este tema sucedió. Lo que veo es que es lo que nosotros tenemos para adelante. No compitió Cristina. Apareció una propuesta de cambio que muchos compraron, a mi juicio, tontamente. Perdón, no lo tomen a mal. ¿Pero fue un voto pro Macri o fue un voto anticristina? No, 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 Cristina no competía. No, pero digo, pero si... Pero si hubiese competido, hubiese triunfado sin ninguna duda. Entonces no es el problema con la política de Cristina. Pero estaba Daniel Scioli, que era representativa del modelo. No, bueno, pero representativa del sector, pero no era Cristina. Y en ese caso, la discusión respecto de lo sucedido, había un fuerte ataque sobre el gobierno de Cristina, y la figura de Cristina, la de Ewa, todas las agresiones de las que fue sometida, y en algunos hizo mella esa situación. Y se creyeron que realmente las cosas se sostenían de esa manera. Pero cuando no hay alguien que tenga las decisiones bien puestas como para llevar adelante una propuesta, que en esos términos sostenga un mercado doméstico fortalecido, que eso alimente a nuestras pymes, que nuestras pymes den trabajo a nuestra gente, que nuestra gente esté en una situación de desocupación que ronde el 5 o el 6%, que es más o menos lo satisfactorio en el mundo, que tenga una ida y vuelta bastante importante como para generar ese tipo de situaciones, y que seguramente tendrá un poco de inflación. A lo mejor uno tiene que reconocerlo también, porque como es tanta la demanda, nunca va a satisfacer, y como no se tiene fácil, los precios van para arriba. Pero ese marco es el que va a generar más fortalecimiento, porque seguirán siendo más los que siguen consumiendo en ese marco. Bueno, la realidad es que nos estamos encontrando con todo al revés. Dieron todo vuelta a esto, rompieron todo lo que estaba bien, y no dejaron absolutamente nada en pie como para pensar cómo se puede seguir adelante. Que uno crea que estos tipos pueden volver a ganar solamente en un país de locos que quieran ser sometidos a una... Lo que dice el ministro de Economía, que es así chiquitito, así es de chiquitito, dice, en ningún país se usa un ajuste de esta característica que no haya producido la caída de un gobierno. Es como si un torturador diga que le llamaba la atención que un torturado por él haya soportado tanto sometimiento y tanto dolor. Una locura eso. Un elogio a la tolerancia social. Claro, una locura, una locura, una agresión superlativa sobre el pueblo. Una locura. Ahora, Fernández, cuando terminó el gobierno a fines del 2015, había que hacer un cambio, suponiendo el caso que alguien, bueno, que el caso de Scioli hubiese sido electo. Digo, había que hacer un cambio, había cosas que había que arreglar. A mí me parece que... Pero sí, claro, seguramente que las hay. Fortalecer políticas. Fortalecer las políticas. Había inflación, había cuestiones también económicas. Pero muchas cosas que tenían que fortalecerse y repensarlas para mejorarlas, no preocuparse para ver qué es lo que uno tiene que estar cuestionando en este caso. Si nosotros hablamos, escuchando lo que dice el presidente, que dice que tiene que desarrollar y expandir la economía para no tener que ajustar, y tiene que cuidar el valor de la moneda para no tener que devaluar, bueno, nosotros estábamos convencidos que eso era el camino. No él, que dos minutos después produjo una devaluación de 9 a 16 mangos. No él, él estaba convencido de todo lo contrario. Bueno, la situación lo exhibe, nos exhibe de cualquier comentario, porque nosotros sosteníamos que esto iba a suceder. Porque él lo decía en reuniones privadas, no somos tampoco tan genios para no darnos cuenta, lo decía en las reuniones privadas que tenía oportunidad, manifestando al segmento al que él pertenece, o a los empresarios que creían que teniendo un empresario de esta característica, sin formación ni política, ni económica, ni jurídica, ni cosa que se le parezca, siendo alguien parecido como ellos, iba a interpretarlo de mejor manera que cualquier político, uno de los errores tan comunes en esta Argentina, y que les iba a dar cualquier cosa como les dio, y que eso iba a alcanzar como para que las inversiones no pararan de llegar a la Argentina que nunca llegaron. Entonces hoy empezamos a tener dolores de cabeza inmenso, como lo está teniendo Pagani de Arcor, con 6.200 millones de pesos de pérdidas, en donde el sostenimiento de su rumbo de producción es un determinado nivel de rendimiento, si hay determinados precios, si no, no cumple, tiene ventajas productivas, pero no ventajas desde el punto de vista de la rentabilidad, las complicaciones que van a suceder en un país que cada vez se ajusta más. Usted fue jefe de gabinete. ¿Hay presiones en el poder? ¿Hay intentos por parte de grupos empresarios de llegar para que lo favorezcan con políticas? A ver, si hay un gobierno bien constituido y un gabinete que sabe lo que tiene que hacer, esas cosas no tienen que asustar, porque en definitiva el empresario va a tratar de encontrar la mejor forma como para poder competir de la mejor manera y sacar las mejores ventajas de la mejor manera. ¿Por qué me voy a asustar yo de esta altura del partido? La inteligencia está en el gobierno, si es que tiene posibilidades de mejorar las capacidades de producción, ayudar a mejorar las capacidades de producción, y si puede darle medidas que le den mayor competitividad, mejor todavía, en tanto y en cuanto no generen un desequilibrio en el resto de la economía. ¿Cómo evalúa la justicia en este momento en la Argentina? No, no es justo hablar de la justicia. Hay jueces, esos que nunca sabemos los nombres, que todos los días hacen sus trabajos perfectamente bien y se van a su casa y miran a sus hijos con honestidad, serio, sin... Hay otros que no son asiguales y que generan complicaciones severas porque inventan cosas que nos tienen un pomo que ver con la realidad y que hacen mucho daño, han detenido un montón de gente por fotocopias de fotocopias que nadie sabe qué va a suceder con ese tema. ¿Qué piensa de la causa de los cuadernos? Eso, que es un amarracho, que no hay nada que lo sostenga, que son fotocopias de fotocopias y que se menciona a cualquier, y por mencionarlo, el fiscal decía que se terminaba la sortija, sabía que sentarse rápidamente y hablar de las palabras mágicas que eran Cristina, plata, bolso, no sé qué cosa. ¿Pero se maneja dinero negro en la política para las campañas, por ejemplo? Toda la vida las campañas se manejaron con dinero negro. ¿Cuándo desaparece el dinero negro? Por lo menos en prima facie. Cuando aparecen las PASO. ¿Por qué? Y porque hay un nivel de financiamiento que hay que denunciarlo y poner una persona que se haga responsable. Claro, si se hace el mamarracho que hizo la gobernadora con su gente y utilizar a los pobres para ponerlos como que son los aportantes de una campaña que no existió, o mejor dicho, los aportantes que no existieron de una campaña que ella presidía, las cosas son de una determinada manera. ¿Pero está bien que una empresa ponga dinero para la campaña de un candidato? La ley argentina no permite que las empresas pongan dinero, permite que las personas físicas pongan dinero. Ahí estaban presentando un proyecto para corregir esa parte. Yo no sé si es tan malo que una empresa no pueda poner dinero con los límites que marque la ley, por supuesto, porque definitivamente después va a suceder. Se cansó todo el macrismo de contar cómo Macri le pedía y colegas de ustedes han declarado en la justicia que Macri pedía el 1% del patrimonio porque decía que él iba a dejar un patrimonio que valía el 99 mucho más que el 100% de la actividad. ¿Se siente o se sintió en algún momento perseguido por la justicia? Sí, en algunas cosas sí. Si yo tengo cuatro causas de las cuales las cuatro casos no tienen ningún sentido. Bueno, cuando llegue el momento del juicio oral y público las explicaremos y se darán cuenta. Entonces yo lo que digo es, no me alcanza con que me reconozcan que nada tuve que ver y que me tienen que levantar el procesamiento. Yo quiero que me aplaudan. Mis expedientes son para aplaudir. Hay un juez que se llama Juan José Ruiz que pidió una investigación suya y de otros funcionarios por encubrimiento de lo que fue la triple fuga. ¿Qué piensa de eso? No, porque eso sale después del juicio. Que lo investiguen me parece. ¿Por qué está de más que se investiguen esas cosas? ¿Qué le tengo que temer yo? La pucha. Yo quise ser gobernador de la provincia y no llegué. ¿Por qué no llegó? ¿Qué pasó? No, no importa. Pero la elección fue el 25 de octubre. 30 días de... 31 de octubre, 95 son 6. Más 30 de noviembre, 36. Más 10 de diciembre, 46. En 46 días que la gobernadora no tenía ya definido quién iba a estar a cargo del servicio penitenciario y cómo se controlaba cada una de las cárceles. Y soy yo el que tiene que dar explicaciones. No. Investiguen lo que quieran y lleguen a quien fue el responsable de dejarlo salir. No se escaparon. Lo dejaron salir que no es lo mismo. ¿Qué pasa con las prisiones preventivas en este momento? Un espanto. Un espanto. Porque después del fallo plenario que definió en el Tribunal de Casación lo que se conoce como la causa Díaz-Bessone, porque fue solicitado por la defensa del exgeneral Díaz-Bessone, lo que dice específicamente y resumidamente es que si no va a entorpecer el proceso y no se va a dar la fuga, puede esperar el juicio en libertad, que de hecho con el caso de ONCE sucedió así. Todos los que después fueron, hoy están cumpliendo la pena, tuvieron que esperarlo, pudieron esperarlo en libertad. Acá todos estaban a derecho. ¿Hay presos políticos en la Argentina? La mayoría de los que están, no tienen ni causa siquiera. ¿No tienen, están procesados? No tienen, pero no tienen causa, están procesados, pero no tienen condena. Y claro, y sin condena están cumpliendo lo que se les ocurrió a alguien que no se sabe por qué. Bueno, porque se supone que hay un peligro de fuga. Ah, sí, siempre estuvieron a derecho. ¿Por qué hay peligro de fuga? No, no, yo no estoy defendiendo la posición. Siempre estuvieron a derecho. Estoy diciendo lo que dice el escrito. Lo defiendo yo. ¿Por qué si siempre estuvieron a derecho? ¿Cuál es el peligro de fuga? No, yo la verdad coincido con usted en este planteo. Totalmente. Es una locura eso. Bueno, en la Argentina se tomaron ese tipo de atribuciones y los dolores son muy grandes. ¿Es parcial o es imparcial la justicia desde ese aspecto? No, no, es absolutamente parcial. Absolutamente parcial. Y que el gobierno... Tomó decisiones que no tendría que haber tomado. El presidente de la corte acaba de decir que no está de acuerdo con la utilización exagerada de las prisiones preventivas. Bueno, si lo dice el presidente de la corte uno tiene que inferir. Entonces estamos hablando de las palabras mayores en cuanto al análisis de las situaciones que está pasando en la justicia. Por eso no es bueno hablar de la justicia. Porque el 95 o el 97% de los que trabajan en la justicia lo hacen bien. No nos agarremos con todos ellos. Entonces sería injusto. Hablemos con específicamente aquellos que toman determinadas decisiones que no le hacen bien a la justicia y que la dejan muy mal parada cuando estamos viendo que detuvieron un montón de gente con fotocopia de fotocopia que ni siquiera se pueden peritar. Ni siquiera. Desde la política, ¿cómo ve el escenario del año que viene? ¿Hay movimientos? Los movimientos es lógico que tiene que haber. Ante un gobierno de esta característica de una derecha corrupta como la que está gobernando es imperioso que desde el otro lado se proponga una propuesta que interprete otra política, en este caso nacional y popular, con más criterio, con una visión integradora, donde estemos hablando de una macroeconomía pero con el pueblo adentro. No se puede calcular sin el pueblo adentro. Que nos interese todo lo que nos interesa siempre. Que haya salud, que haya educación, que haya respeto por los viejos. Hoy le sacaron los remedios, le sacaron las movilidades jubilatorias. Si uno tiene que estar mirando cuánto se ha perdido, se perdió más del 20% en este pasamano de un índice que se les antojó solamente para que pierdan esa guita. Ahora, va a llegar un gobierno a fines del año que viene que va a tener muchísimas limitaciones. Sí, la primera es la deuda. Endeudado hasta las verijas y ver cómo hace para ordenarlo. De la mejor manera porque entre el 20 y el 23 tienen un nivel de vencimiento fenomenal. Sí, muy grande. ¿Cómo lo ve? Lo tenemos allí de fondo a Sergio Massa. No, no, él construyó su espacio, creo que sigue tratando de encontrar un espacio. Me parece que no lo va a encontrar nunca porque él se preparó para hacer la suplencia natural del presidente por centro-derecha y me da la sensación que no logra ocupar ese espacio y no va a sacar más que eso. ¿Lo ve compitiendo adentro del peronismo con Cristina? Y va y viene tantas veces, dijo algunas veces sí, habla bien de Cristina, después habla mal de Cristina, después habla bien del peronismo, como después se sienta con los socialistas de Santa Fe, que muchos son amigos míos y a quienes tengo respeto, digo, pero Margarita Stolbice, a quien también le tengo respeto, pero nunca se define bien cuál es la posición política. Es muy difícil expresarle al electorado que uno tiene una visión estratégico-política seria cuando uno tiene una conducta pendular. Es muy difícil. ¿Cristina va a ser candidata? Yo no soy el que define las candidaturas de Cristina. ¿Usted la ve candidata, Cristina? Si el tema lo tengo que contar como mi vocación, sí, claro, por supuesto que sí. Sí, claro, como mi vocación, no representa la palabra de Cristina. ¿Y si Cristina decidiese, por ejemplo, que sea otro candidato, le parece que puede llegar a tener...? Nuestro segmento va a trabajar siempre en ese mismo sentido. ¿Usted está trabajando en ese sentido? Yo nunca me he ido de ese segmento, nunca me he ido, ayudé a construirlo, un chiquitito así, aunque sea, ayudé a construirlo. Y cuando tuve en algún momento alguna diferencia con quien conduce el sector que es Cristina, me limité a decir lo que me parecía que podía decir sin malograr la estrategia del sector para no callarme la boca. No podía hablar adentro, hablaba afuera, pero estaba a los límites que yo mismo me autoimponía y con los resultados que están, ese tema se superó y me siento muy cómodo donde nunca me fui. La función de Alberto Fernández, que da la sensación de que se va reuniendo con distintos exponentes... Pero Alberto siempre ha sido en eso una persona... ¿Se lleva bien con Alberto Fernández? Sí, claro, sí. ¿En algún momento estuvieron distanciados? Sí, 10 años. Ah, no fue solamente un momento, fue un tiempo largo. ¿Por qué? Estúpidamente, estúpidamente. No hay razones que lo justifiquen, me llevo muy bien y Alberto es muy importante en un armado de esta característica, yo lo rescato mucho. Bueno, el gobierno ya se ha lanzado prácticamente en lo que es la reelección, está Jaime Durán Barba allí de fondo, le parece que tiene posibilidades... Ninguna, salvo que estemos en un país de locos... Bueno, pero el gobierno ganó las últimas elecciones. No, sí, a ver, en el 2017 con la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, unos cuantos jueces y los medios de comunicación le ganaron a Cristina por un puñadito de votos así chiquitito, así chiquitito, con lo cual triunfo no hubo ahí, la discusión es otra ahora la que se viene y la pelea es de pesos pesados y la de pesos pesados me parece que el único peso pesado que hay acá es Cristina, después no veo ninguno de pesos pesados, el presidente no está ni para Walter, Walter como se dice. ¿Usted piensa que en lugar del presidente puede ser candidata a María Eugenia Vidal? No sé, es un tema de la contra de la oposición. ¿Qué es la gestión de Vidal en la provincia? Un espanto, un espanto. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna formación y porque todo lo que han llevado a la práctica no es otra cosa que la multiplicación de lo hecho en el gobierno nacional escondiéndose atrás del presidente. Ella es una mujer que habla como una catequista, es más fascista que Mussolini, con lo cual todos los gestos son de esa característica, lo mostraban a los docentes. Estamos a mediados del mes de noviembre y todavía no resolvieron la paritaria y le siguen ofreciendo 19%. Lo que dice el INE, hoy estamos hablando de 5,4, si es 5,4 el INE de precios al consumidor, estamos hablando de 39,5 acumulado en lo que va del año o 45,9 en lo que va acumulado en los 12 meses. Y le están ofreciendo el 20%, no tiene ninguna vocación de resolverlo porque pareciera ser que en los focus group garpa lastimar a los docentes. Entonces seguramente esta es la visión horrible de los tipos estos que viven de esta cosa marquetinera y su visión fascista de no resolver el problema de los docentes porque los hijos de los docentes son tan malos que tienen la maldita costumbre de querer comer todos los días. Fernando, la verdad le agradezco mucho, no quiero dejar de preguntarle por Marcos Peña, a quien hace mucho que no... No tengo ningún respeto, no, ninguno. Si nosotros tuviéramos que hacer una reunión de jefe de gabinete, yo lo dejo sentar a la mesa, por lo menos por mi parte. Porque no le tengo respeto, no cumple la función de jefe de gabinete, no cumple ninguna, cumple la función de que está, va, hace esa pantomima en el Congreso cada vez que lo llaman y después se dedica a estas porquerías de los troll y todo ese tipo de cosas. Jefe de gabinete, no lo veo. No lo veo de la altura ni de Alberto Fernández ni de Koki Capitanich, no veo las de mí, hablo de los otros. La última le hago muy chiquitita. ¿Cómo es un día en la vida de Aníbal Fernández hoy? Yo soy un workaholic, como dicen los americanos. ¿Trabaja todo el tiempo? ¿Trabaja en su estudio? Sí, claro. No sé hacer otra cosa. Con lo cual vivo trabajando, armando, leyendo, preparando, lo que sea, todo lo que tiene que ver con esto. A veces es muy difícil llegarse a esta hora hasta el canal de televisión. Bueno, bueno, le agradezco muchísimo los saludos. Mándale un saludo grande a su mujer que es seguidora del programa, me dijeron. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, síganme porque...